Es interesante saber la opinión de los diputados, de las diputadas en este caso, respecto a algunos temas de actualidad. Y la conclusión es que para hacer el primer programa, muy bien organizado, me pareció la invitación, toda la organización con respecto a nosotros, que éramos los de la tribuna, el trato muy bueno. Sí nos faltó, con todos nos quedamos con las ganas de preguntar muchas cosas, pero siempre, o sea, habiendo respeto y escuchando, estuvo bueno, estuvo acorde y está bueno que van a seguir modificando y haciendo lo mejor para la provincia, que es lo que necesitamos todos. ¿Y a quién quisiera escuchar el próximo programa? Y a mí me gustaría el próximo programa, y todavía no están muy definidos los candidatos, pero me gustaría también que tengan participación los futuros, los candidatos a comisionados, a vocales de muchos pueblos que por ahí no se los conoce y que pasan desapercibidos y siguen perpetuándose muchos cargos. Es un acto democrático para esta población, que el jujeño de cualquier lugar y ciudad o barrio pueda preguntar y estar presente en este debate. No hubo ningún tipo de cercenamiento con las preguntas que hicimos. Preguntamos lo que estaba dentro de nuestra cabecita y sobre todo las cosas, quedaron muchas preguntas en el tintero, y sobre todo las cosas le pido a los políticos que tengan esa amabilidad, como hoy tuvieron la amabilidad de los diputados, de poder agarrar, rendir cuentas y hacer un balance de toda su gestión. Me parece muy interesante la modalidad del debate, que la gente, sobre todo que la gente pueda opinar, me gustaría que a futuro vengan los futuros candidatos, ya sean a intendente, a gobernador. Me hubiera gustado preguntarle delante de los diputados ciertos temas que a lo mejor quedaron en el tintero, más participación para la tribuna y por supuesto la discapacidad que es mi tema. Quiero conocer la plataforma de cada uno de los bloques en este tema. ¿Y qué propuesta pensás vos que no puede faltar en el discurso de los funcionarios? Y la propuesta que no puede faltar ahora es con respecto a un tema que no nombraron ahora, a la inseguridad, por ejemplo. El tema también de las drogas, en cuanto a los chicos que están cayendo en la drogadicción y todo ese tipo de cosas, que hay muchos casos que cada vez es más, que también estaría bueno que lo tomen. Este fue el primer Jujú investiga el debate. Acá la tribuna, con mucho criterio, nos sugirió darle más participación a absolutamente todos con respecto a las personas que debaten. Vamos a instrumentarlo, tienen razón, vamos a instrumentarlo. Vamos a hacer tres preguntas, vamos a privilegiar las preguntas de la gente. Así que el próximo Jujú investiga el debate, ¿cuándo es? El 10 de abril.